Hola, mi nombre es Aranza Laura Olivera, soy de Simapan, Hidalgo y estudio en la Escuela de Música del Estado de Hidalgo. Hola Aranza, nos da mucho gusto tenerte aquí y bueno, para empezar esta entrevista nos gustaría saber qué estás estudiando en la Escuela de Música del Estado de Hidalgo. Yo estudio la carrera de Ingeniería en Audio. Pues yo voy en el décimo cuatrimestre, en sí la carrera consta de 12 cuatrimestres, que son 4 años, y ya voy por el último año. Muy bien, qué padre, felicidades. Y dime, ¿qué fue lo que te motivó a estudiar esta carrera? Pues lo que me motivó fue el descubrir cómo dos ramas tan aparentemente diferentes, que es la ciencia, la parte de la acústica, de la aplicación con la ingeniería, se relaciona tanto con la rama del arte, con la parte de la música. Y pues como las dos ramas tienen, bueno, me han gustado mucho, la rama de la música me gusta mucho, y también me gusta mucho saber cómo funcionan las cosas, pues me gustó esta carrera porque une las dos partes. Muy bien, oye, ¿y cómo fue que supiste de la Escuela de Música de Hidalgo? ¿Cómo fue que quisiste estudiar en esta escuela? Pues yo me enteré por mi prima, que vivía en Pachuca, ella tenía una conocida que estudiaba en la Escuela de Música, y ella al verme que pues iba a terminar la preparatoria, y al verme que me gustaba mucho, como te decía, las dos partes, me dijo, oye, mira, esta carrera es nueva, no es tan conocida, deberías de investigarla. Y ya me metí a ver el mapa curricular, el campo de trabajo, y pues me convencí. ¡Órale, qué padre! ¿Y fue tu única opción o tenías más opciones? Otra opción era licenciatura en física y tecnología avanzada. Estaba ahí, e incluso también quedé ahí, pero ya en el momento dije, si estudio física, sería como dejar a un lado totalmente toda esta parte del arte y de la música que te comentaba que me gusta mucho, mucho, demasiado. Y entonces, al momento de analizarlo, me di cuenta que Ingenieria en Audio era la carrera que unía las dos cosas que me gustaban, y por eso me decidí. ¡Órale, qué padre, Aranzá! Y en la Escuela de Música del Estado de Hidalgo, ¿qué habilidades has desarrollado, obviamente, en el área de la Ingeniería en Audio? Pues la primera es la habilidad técnica, que pues se tiene con la parte práctica y teórica que aporta la escuela hacia nuestro crecimiento. Pues esta parte consiste en cómo conectar, cómo manejar software de audio, la parte de conocer cómo se comporta el sonido, qué es lo que debemos de hacer en un espectáculo en vivo, en una grabación. Esa es la primera habilidad, bueno, el primer tipo de habilidades. El segundo fue las habilidades sociales, que realmente cualquier profesionista debe de tener, el saberse comunicar. En este caso nos debemos de comunicar con el músico, con las personas con las que nos vamos a trabajar, si hay otro ingeniero que nos va a apoyar o que nosotros le vamos a apoyar, pues saber a qué resultado se quiere llegar por medio de habilidades de comunicación. Y la última, la parte de apreciación del arte, de que realmente no es nada más llegar y conectar o llegar y mezclar, sino que debes de detenerte a escuchar qué es lo que se está haciendo en el escenario y qué es lo que el músico quiere expresar para tú poder reforzarlo, para que no haya esa cuestión de que muchas veces hay roces entre el ingeniero y el músico, porque el músico quiere proyectar algo que el ingeniero todavía no entiende. Entonces, es esa parte, también entender la música, sentirla y saber cuál es el propósito. Vale, qué padre, Ara. Oye, y algo que nos quieras comentar acerca de la escuela, de tu experiencia en la escuela de música, con tus compañeros, con tus maestros, con la comunidad en general de la M. Pues realmente mi experiencia hasta ahorita ha sido muy agradable. Al principio, pues sí, es muy complicado cuando vienes de un lugar, en mi caso es un lugar pequeño, es un pueblito mágico, y cuando llegas a una ciudad, pues como es Pachuca, pues sí te confundes un poco, te sientes un poco intimidada también, yo creo que algunos polanes me entenderán, y realmente lo que me ayudó la escuela es este ambiente entre los profesores, personal de la M, de siempre sentirme recibida, siempre sentirme tomada en cuenta, y en la parte técnica, pues tiene unos profesores muy preparados, que yo recomendaría muchísimo, y aparte como también la escuela, incluye licenciatura en música, porque hay escuelas que simplemente incluyen en la parte de audio, pero como incluye esa carrera, tú te puedes relacionar también con lo que yo hablaba, sobre el área artística, a veces estar en recital, estar apoyando, ayuda mucho porque aparte de que es parte de práctica, empiezas a entender cómo es todo el campo laboral, una pequeña muestra del campo laboral, y pues sí, en general, me ha sido muy grata la experiencia. Oye, ya para finalizar con esta entrevista, ¿cómo te ves a futuro? ¿En dónde te ves desarrollándote, empleando todos los conocimientos que has aprendido y que vas a aprender? ¿Qué trabajo te gustaría obtener? Cuéntanos algo así como de tu planificación al futuro. Pues lo que me gustaría primero sería trabajar, meterme en el campo laboral, con empresas que tienen, pues, experiencia en esta, en esta parte de la industria, ya sea en la parte de grabación o de audio en vivo, para aprender, principalmente para aprender y posteriormente poner, pues, un negocio propio, un estudio de grabación, en el cual yo pueda aplicar ya todo lo que aprendí de las demás empresas y igual poner algo propio donde pueda explotar todos mis conocimientos. Y también me interesaría, ya sería en un futuro más lejano, algo respecto a acústica arquitectónica, una maestría o algo relacionado, algo relacionado, porque es un área que también me llama muchísimo la atención, muy pesada y no tan explotada, porque es mucho de hacer cálculos, mucho de medir, pero es un área muy, muy interesante. Oye, Aranza, pues, es muy interesante todo lo que nos comentas. Te agradezco muchísimo el que nos hayas permitido hacerte esta entrevista. La verdad es que es de reconocer tu esfuerzo y trabajo. Para los que no lo saben, Aranza es de las mejores alumnas de la ingeniería en audio. De hecho, es el mejor promedio de su clase. Y, bueno, muchas felicidades, Aranza. Te deseamos el mejor de los éxitos. Sigue esforzándote y luchando por tus sueños. Y, pues, espero que nos podamos ver muy pronto en alguna otra actividad relacionada a la Escuela de Música del Estado de Hidalgo. Está bien. Muchísimas gracias por la invitación. Fue un gusto estar con ustedes. Que estés muy bien, Aranza. Adiós. Hasta luego. Bueno, hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es John Guevara y formo parte de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo. Hola, John. Qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias por aceptar ser entrevistado el día de hoy. Y, bueno, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en la M? Yo llevo trabajando en la M hace ya 15 años que empecé a trabajar ahí en la M. Ya estás incluido en el inventario, yo creo. Sí, ya soy como ahí el fósil. Sí, fue por ahí del 2005 que empecé. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué materias estás impartiendo en la M o en qué estás laburando en la M? Bueno, en realidad, o no, bueno, no sé si tenga, o bueno, voy a decir todas, aunque posiblemente va a parecer que son muchas. Pero estoy impartiendo las materias de Música Teórica, Harmonía Teórica, Contrapunto. En ocasiones también doy análisis. También estoy en instrumento, que es bajo eléctrico. En ocasiones también batería. Y nada más. Nada más. Poquito. Sí. Sí, es que por eso te decía que igual podría parecerme algo presuncioso, pero también es dependiendo, ¿no? Porque a veces esto es por áreas. Entonces, ahorita, como estoy en licenciatura en Música y propedéutico, pues bueno, ahí se amplió un poquito. Pues, sigue le echando ganas. Sí, sí, estamos en ello. Ánimo, ánimo. Sí. Oye, John, y con base en tu experiencia y todos estos años que tú has estado laburando en esta escuela, ¿para ti qué importancia tiene la música en el desarrollo general del ser humano? Bueno, la música es en extremo muy importante. Debido a este tiempo que he estado trabajando en la M, que he podido tener la oportunidad de conocer a muchos, a muchos alumnos, me doy cuenta que la importancia radica en que les permite abrir una o varias puertas para que sean como una forma o un mecanismo o un método de comunicación de adentro hacia afuera. Creo que, tanto en alumnos como en la vida de cualquier persona, la música nos permite comunicarnos, nos permite también tener una creatividad, porque a veces nos impulsa a hacer cosas que a veces pensábamos, que considerábamos también, no podríamos hacer o decir o incluso también escribir. Y definitivamente, la música nos permite también hacer un viaje introspectivo, que, tanto en alumnos como en personas que no se dedican a la música, nos ayuda a poder expresar aquello que a veces considerábamos inexistente, dormido, o que lo veamos relegado, ya que conforme uno va creciendo, a veces nos hacen, o bueno, se cuarta un poco esta cuestión de expresarse. Creo que la música ayuda mucho, además que pues a nivel neuronal y así, libera pues endofinas, serotoninas y eso también nos pone felices. Entonces, creo que es muy importante, todos deberíamos de consumir música, ¿no? Muchas gracias, John. Oye, y pues ya escuchamos que llevas bastante tiempo dando clases en la M, y supongo que también en otras escuelas, en otros lugares has estado laborando, pero nos gustaría que escuchara alguna experiencia que haya impactado tu vida al estar frente al grupo, al estar en contacto con tantos chicos, chicas que están buscando estudiar y convertirse en músicos. Va a parecer algo curioso, tal vez fuera del enfoque de la música, pero creo que, la verdad, desde que leí la pregunta, me puse a reflexionar y tratar de ver cuál había sido la experiencia más impactante. Sin duda hay varias, pero encontré como un denominador, que todas siempre terminaban en la gratitud de los alumnos hacia mí. Sin duda, no de todos, porque soy consciente que a través de todos estos años, pues no soy santo de su devoción, de todos, ¿no? Pero al menos de los que he podido conectar, que hemos podido tener ese acercamiento, incluso pues también, digamos lo extra, ¿no? De amistad. Creo que siempre ha habido una gratitud hacia mí por los momentos que se compartieron, tal vez en charlas, tal vez en algún momento en el que pudimos hacer música juntos, ya sea en grupo o en dueto. Y la mayor satisfacción o la mejor experiencia que he tenido a través de dar música es que, lejos de que he conocido alumnos, he conservado y hasta el día de hoy tengo muy buenos amigos. que, pues sí, o sea, me da gusto tenerlos ahí. Entonces, pues, creo que el maestro, en algunos momentos, dejamos un poco ese uniforme o esa forma en que nos ven los alumnos y tal vez nos volvemos como que sus amigos, incluso como confidentes. Entonces, la mejor experiencia que he tenido es cuando un alumno, incluso pasado el tiempo, regresa y me dice, oye, gracias, porque lo que hablamos o lo que me diste es como escuchar o lo que me diste a ver, pues cambió mi forma y mi apreciación de las cosas, puesto que realmente como maestros, creo que la misión que tenemos es realmente motivar al alumno a que él despierte y a que piense por sí mismo, ¿no? De nada nos sirve tener como que alumnos autómatas. Entonces, de todas las experiencias que he tenido, siempre ha recaído en esa cuestión de la gratitud y de crear ese lazo, pues, de amistad. Y creo que eso es lo mejor que me ha llevado, de verdad, porque ha sido una satisfacción enorme ver su crecimiento como seres humanos. Sin duda, como músicos también, pero desde mi punto de vista o el enfoque en el cual yo estoy de compartir y enseñar música, es que trato de brindarle o indagarle o hacerle ver que un músico también es un excelente ser humano. Entonces, creo que la devolución ha sido la gratitud y esa es la mejor experiencia que me ha llevado. Pues, muchas gracias, John. La verdad, creo que tus palabras son muy ciertas. A mí me tocó ser tu alumna y, sin duda, la Escuela de Música fue una parte muy importante en mi vida al ser estudiante y gran parte de eso es gracias a todos los maestros con los que tuve la oportunidad de tomar clases, incluidos tú. Me da mucho gusto estar entrevistándote hoy. Y, pues, no sé, si quieras comentar algo más acerca de tu vida en general o específicamente de tu labor en la Escuela de Música del Estado de Hidalgo ya para despedirnos. Pues, bueno, primero agradezco la consideración para poderme hacer la entrevista con respecto a lo último que mencionas. Fíjate que me da mucho gusto que cuando me mencionaste lo de la entrevista dije, de alguna manera, también ya se cumplió el tiempo en el que alguna vez les comenté que estaríamos en este tipo de conexión y también ver en dónde estás me da mucho gusto, mi querida EU. Y también hablando acerca de la M, pues, es una escuela súper chidísima. La verdad me siento muy feliz de pertenecer a ella. Es realmente un cuerpo docente y administrativo todo bien chido. cuando hemos podido convivir. Y, pues, bueno, para quienes vean esta entrevista, pues, si en algún momento desean estudiar música o tienen ese interés, pues, acérquense. La verdad es una súper escuela. No es porque yo trabaje ahí, ¿verdad? Pero lo recomiendo ampliamente. Y, pues, muchísimas gracias por el tiempo y por la entrevista. Muchas gracias a ti, John. Me dio mucho gusto estar aquí un ratito platicando contigo. Y, pues, a nombre de la Escuela de Música agradecemos mucho tu participación. Hasta pronto, John. Bye. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Judit Estadona Puebaso y formo parte del personal de la Escuela de Música del Estado de Irán. Hola, Judit. Nos da mucho gusto tenerte en esta entrevista. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y cuéntanos, ¿desde cuándo estás trabajando en la M? A partir del año de 2003. Guau, ya 17 años trabajando en la Escuela de Música. De hecho, este año 2020, la M cumple 20 años y tú vas ahí pisándole los talones en trayectoria. Así es, 17 años. Muchas felicidades. Y cuéntanos, ¿cuáles son tus actividades dentro de la M? Dentro del área de la Subdirección de Servicios Escolares es atención y seguimiento académico, elaboración de listas de asistencia de todas las áreas, captura de historiales académicos, integración de expedientes académicos, estadísticas cuatrimestrales, así como atención y apoyo a docentes, alumnos y padres de familia. Pues prácticamente estás en contacto con todo el personal de la M, desde administrativos, docentes, alumnos, padres de familia. Y pues obviamente el estar en contacto con tantas personas durante todo este tiempo, creemos que la M de una u otra forma ha impactado tu vida, ¿no es así? Así es, en el aspecto personal, profesional, en el cual me ha permitido seguir capacitándome, actualizándome, para brindar una atención eficiente dentro del área de trabajo. Se me dio la oportunidad de impartir clases de estudiación temprana, lo cual para mí es un gran logro. En el aspecto personal, me genera un ambiente laboral cálido, un excelente equipo de trabajo, tanto con mi jefe, con mis compañeros de trabajo, lo cual me genera una gran satisfacción pertenecer a la comunidad dentro. Sí, de hecho, yo recuerdo que desde que entré al propedéutico en la Escuela de Música del Estado de Hidalgo, siempre sentí mucha confianza por parte tuya de poderme acercar, preguntarte algo. Y yo creo que no soy la única, yo creo que todas las personas que han tenido contacto contigo, tú les has transmitido eso, y a mí en lo personal me alegra mucho que haya personas como tú trabajando en la Escuela de Música. Esto que nos comentabas acerca de que también se te dio la oportunidad de poder dar clases de estimulación temprana, ¿para ti qué ha implicado? Implica compromiso, dedicación, ya que uno de los propósitos de estimulación temprana es potencializar las diferentes áreas de desarrollo en los niños a través de estrategias didácticas. Para mí es gratificante lograr acciones de aprendizaje bien definidas y organizadas y asimismo ofrecerles a los niños un ambiente en donde los niños se sientan a gusto, con seguridad y lo disfruten. Esa es una clase agradable y ellos, la siguiente clase, regresen con toda la disposición y actitud. Y con base en esto que nos comentas, ¿alguna experiencia que nos quieras compartir de estar en esta parte como docente dando clases de estimulación temprana? Claro que sí. Mira, a través del tiempo que llevo impartiendo las clases, es muy satisfactorio ver que los niños no solo permanecen en el área de estimulación temprana, sino pasan a los otros cursos de extensión que ofrece la escuela y te comparto que tenemos un alumno que inició en la estimulación temprana y ahora está en ingeniería en audio. Es satisfactorio y motivante para mí ver crecer a los alumnos profesionalmente. Pues muchas felicidades y creo que también esto es algo que la EME ofrece y que por eso es que puede haber estos casos, ya que hay educación desde estimulación temprana hasta el nivel superior y ya actualmente hasta maestría. Y pues bueno, a ti te toca ver todo este crecimiento porque estás tanto en estimulación temprana como docente y en el área administrativa. Entonces prácticamente te toca ver a todos los chicos crecer, cómo van desarrollándose, cómo van convirtiéndose en unos profesionales. Y pues Judit, yo te agradezco muchísimo que hayas tenido este tiempo aquí con nosotros, que nos compartas un poco de tu experiencia, un poco de lo que tú estás haciendo en la EME. A nombre de la Escuela de Música te mando un abrazo, te doy una felicitación por todo el trabajo que tú a lo largo de estos años has hecho en la escuela. Y pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros compartiéndonos un poco de todo lo que tú haces. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto, Judit. Hasta pronto.